Música Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a Clase de Cutarrazo Hoy lunes 20 de noviembre Y juega a la CL A seguir en esa línea Estamos todos muy entusiasmados Roseth López, Aurelio Ortiz Y todo el equipo de Clase de Cutarrazo ¿Cómo está usted, Roseth? Señor Elias, ¿vaticinó un resultado ya? No, es que yo fui hoy a Banco General Y me dijeron, 3 a 1 va a quedar ese partido Yo no tengo ningún vaticinado Pero 3 a 1 a favor de nosotros A favor de nosotros, claro ¿Y usted qué piensa de eso? Ay, no sé, yo la verdad ya en predicciones no A mí no me ha ido bien con las predicciones Pero ojalá y le metamos un 3-0 Un 2-0 está bien Hoy, porque el pueblo de Panamá Necesita estas buenas noticias Esta alegría que estos muchachos Le dieron allá en San José, Costa Rica Así que la mejor de las vibras Para este equipo de Panamá Esta noche en el Romel Fernández No sé si ya tenemos a Aurelio Ortiz González Buenas tardes, Aurelio ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, Elías, Roseth A los amigos televidentes Un poco, no sé si triste Decirlo de esa manera Porque sabe que me gusta estar en el estudio Pero con toda esta situación Hoy tampoco pudimos avanzar hacia México Pero contento Contento que podemos compartir nuevamente Con los televidentes de clase de Cutarrazo Como usted lo manifiesta, no esperando Yo creo que el partido va a terminar 2-1 2-1 2-1 Ok Aurelio es el que más ha acertado Así que cuidado Y también acierta este Oiga, usted recuerda que el pasado viernes Nosotros hablábamos aquí Que a la hora de clase de Cutarrazo el viernes Todavía nuestro compatriota Enmundo Sosa No había recibido la oferta Por parte de los Phillies de Filadelfia Entonces yo decía Si ellos no le ofrecen Lo veo difícil Porque Enmundo Sosa Ayudó mucho a este equipo Y si bien es cierto No terminó siendo regular En ese infil Que formaron con Harper en primera Es una garantía Tener un hombre De la calidad Enmundo Sosa Ahí en la reserva Que te puede jugar Cualquiera de esas posiciones Segunda, tercera Chor Y le da descanso A los titulares Y si hay una lesión Te protege Con un hombre de esta categoría Como Enmundo Sosa Pero Si le hicieron La oferta Así es Así es Filadelfia Y todas las organizaciones De la MLB Tenían hasta ese viernes Hasta este viernes 17 de noviembre A las 8 pm Para brindarle un contrato A los peloteros Que cuentan con menos de 6 años En la gran carpa Sosa Debutó en la MLB En el 2018 Con los cardenales De San Luis Pero las primeras dos temporadas No tuvo los días necesarios Con el equipo grande Para calificar Como un año de servicio Desde la campaña Del 2021 El canelero Entonces si ha tenido Más regularidad Llegando actualmente A casi los 4 años De servicio En la MLB Así que Llegó el contrato Que tanto estábamos esperando Y junto a él También Filadelfia Está negociando Con Alec Bond Jeff Hoffman Gregorizotto Gregorizotto Y Ranger Suárez A todos ellos Ellos le hicieron Ya Ahora que viene El equipo Le hace una oferta El pelotero También pide lo de él Y Una de las Si no se ponen de acuerdo Entonces irían Arbitraje Así es Si van a arbitraje Pero es lo más probable Que se pongan de acuerdo Porque ellos No es mucho lo que va Todavía no le pega A los 2 millones Que ojalá que sí Aurelio Adelante Si Tal y como te lo manifiestan Pues ya Lo que asegura el mundo Es que el equipo Lo quiere O sea que está allí Con ellos Que le van a ofrecer Un contrato De que ya le ofrecieron Un contrato Y Ahora ambas partes Tienen hasta el 12 De enero Para intercambiar fichas Esa es la fecha En la que se intercambian Sobre Es decir Sosa dice Bueno yo quiero tanto Y el equipo dice Nosotros le podemos ofrecer tanto Si del 12 de enero Al 29 de enero En 2024 No hay un acuerdo Que lo más probable Es que sí Como ya usted lo manifestó Tomando en cuenta Lo que se ha dado anteriormente En la mayoría de los casos Entonces Tendrían que ir a un arbitraje Salarial Pero yo no creo que lleguen A ese punto Porque repito Generalmente Los equipos tratan De llegar a un acuerdo Previo a eso Ponen una simple intermedia Entre lo que impide el pelotero Lo que le da el equipo Y eso pues es lo que va a ganar El jugador El próximo año Según Max Suárez Aurelio Aurelio Espérese un momentito Conviértete en full tigo Agrega tu paquete hogar Un plan pospago Y lleva la camiseta De las L A solo 39.99 Contigo En todo momento Siga Gustavo Aurelio Si le decía que Max Suárez Tiene Es un periodista estadounidense Él tiene un sistema En el cual Más o menos Él calcula Lo que puede ganar Un pelotero En la siguiente temporada Y Él está Pensando Que Sosa Podría estar En 1.7 millones De dólares Que sería Un aumento significativo Tomando en cuenta Que él este año Ganó 950 mil dólares Así que Bien por el Panamá Yo creo que El hecho de haber conectado 10 cuadrangulares Que es su marca personal El hecho también De haber conectado Debojado Una buena cantidad De carreras Y haber bateado Sobre los 250 Es un factor importante Por la cual Como usted lo mencionaba El equipo de los Fili Tomaron la decisión De mantener Al Mundo Sosa Que es un pacote De lujo Para cualquier organización En Gran de Liga Así que bien por el panameño Bien también Por Cristian Vettalburg Que el equipo De los guardianes De Cleveland Le ofrece el contrato Este si era más esperado Porque Cleveland Tomó a Vestal Que recuerden De vía Waver Desde los reyes De Tampa Así que este era Más o menos Ya se pensaba Que esto iba a pasar En el caso de Betancourt Suar calcula Que él puede estar Por los 2.3 millones de dólares Que también es un aumento Casi de un millón de dólares En comparación A los que él ganó En esta temporada De 2023 Así que son por lo menos Dos panameños Que van a estar allí Y como lo mencionaba El pelotero Que no tiene 6 años De servicio De servicio en grandes ligas Ya sea los que están En pre-arbitraje O los que están ya En el periodo de arbitraje Tienen año tras año Que recibir o cuenta De contrato De lo contrario Quedarían a gente libre Porque tú No tienes asegurado Nada Mientras no cumplas 6 años de servicio En grandes ligas Obviamente Esto puede variar Si en medio De tus años de arbitraje El equipo De los compras Y te dan un contrato Multianual Lo que ha sucedido Ya también muchas veces Incluso con el equipo De los bravos Muy bien Muy bien Ahora ¿Qué hubiera pasado Si el equipo No le ofrece contrato Al Mundo Sosa? ¿Quedaba gente libre? Correcto Quedaba gente libre De hecho Eso ha sucedido Con Jaime Barría Que entraba también En este proceso El equipo decidió No ofrecerle contrato No lo tenían En sus planes Él es candidato A estar en arbitraje salarial Por ende El equipo Entonces Lo liberó Y él está En el caso de Jaime Barría Libre Para firmar Con cualquier equipo De la grande liga Esto hubiese sucedido Con Sosa Con Betancourt Si en tal caso Su equipo No le hubiesen ofrecido Contrato Oiga Aurelio ¿Qué me dice usted De la CEP? ¿Qué me cuenta usted De la CEP? Aurelio Ortiz González Bueno Le puedo decir Que nos preparamos Para enfrentar Una larga sequía Como consecuencia Del cambio climático Elía Rosé Haz uso eficiente De los recursos naturales El primer regulador De verdad Por parte De los Phillies De Filadelfia Rosé Así es Informes Anteriores Comentaban Que posiblemente Eran 6 años Y casi 150 millones Pero fueron 7 años Y 172 millones De dólares Para Aaron Para que continúe Con los Phillies De Filadelfia Se trata Del primer abridor De peso Que firma Dentro de la camada De agentes libres De este año Un grupo Que incluye A Shohei Otani A Yoshinobu Yamamoto A Blake Snell Sonny Gray Jordan Montgomery Y también Al sur De venezolano Eduardo Rodríguez Muy bien Yo pienso Que se le hizo Justicia Al muchacho Él se siente Cómodo En Filadelfia Y la verdad Que Si bien En esta post temporada En algunos De estos partidos Claves No fue el no La que estábamos Acostumbrados A ver Pero este es un hombre Que ha cargado Ese rol De uno o dos Que tiene dentro De los filas Auralio Es un estelar Es el haz De la rotación Y cuando tú Quieres tener un haz Tú tienes que pagarle Como haz En este caso El promedio anual Que él va a ganar En este contrato De siete años Y 172 millones De dólares Es de 24 millones 570 mil dólares Que está Digo unos dólares Menos Por debajo De los proyectos Que dan 25 millones Pero recuerden Que eso es Un Un contrato Más o menos Tú sacas el cálculo Pero lo más seguro Es que no En la parte media De su contrato Va a estar ganando Arriba de 30 millones De dólares Al final Yo creo que se servía Muy bien En la organización Hasta el momento Su única organización En grande liga Y Filadelfia Apuesta por lo que Puede hacer Alonola Como su estelar En la rotación Ahora Estaba leyendo Que Filadelfia Sigue buscando Incluso Se habla que Filadelfia Pudiera estar Detrás de Yamamoto Pudiera estar También buscando A otros lanzadores Estelares Que hay en el mercado De la agencia Libre Así que bien Por lo fin Porque ellos mantienen A una pieza Importante Quizá la pieza Más Determinante En su rotación Dentro de la organización Que es el caso De Aaron Bueno Hablando de Yamamoto Ya lo pusieron En el mercado Ahora los equipos De grandes Hoy O sea que Hay 45 días Hay un proceso De 45 días Para que los equipos De grandes liga Ofrezcan Al Orix Para ver Quien se gana El derecho A negociar Directamente Con Yamamoto Aurelio Y negocian Con él Y obviamente El 20% De lo que Los equipos Ofrezcan Va a A su equipo Anterior Allá En la liga De Japón Pero la verdad Es que ya El muchacho Está en carrera Definitivamente También va a ser Uno de los Más buscados De hecho Se habla Que este Contrato De Aaron De 172 millones Marca El rango En el que Pudieran estar Montgomery Yamamoto Y otro grande El taso de play Es Nel Que recién ganó El Sion En la liga nacional Así que De lo que Acaba de firmar Aaron Nola En adelante Es lo que se pudiera Estar viendo En los próximos Contratos De los otros Tres lanzadores Grandes Abridores Que quedan En el mercado Que son Yamamoto Es Nel Y Jordan Montgomery Oiga Y su equipo ¿Cómo que le llama? Los increíbles Los insuperables Los magníficos Y liberales Doyer de Los Ángeles No solamente Quieren a Otani Parece que se quieren Llevar a Trau También O sea Quieren quitarle A las dos estrellas De Los Angelinos Ahí cerquita Para que vayan A Doyer Stadium ¿Qué piensa usted De eso? ¿Usted cree que Está el billete Para allá Esos dos caballetes Para allá? El billete está El billete está Los Ángeles Es una ciudad grande Los dueños Tienen mucho dinero La gente El estadio Siempre está lleno Y obviamente Cuando tienes Un equipo competitivo Vas a tener Una buena asistencia Diaria El tema está En que En el caso de Trau Sería vía cambio Y sería interesante Ver qué Estaba O qué estaría dispuesto A ofrecer Los Doyers De Los Ángeles Por un pelotero De la calidad De Mike Trump Que si bien es cierto También deja dudas Sobre todo Por el tema De su salud Lo que pueda pasar Con él Pero imagínese Los Doyers Tienen una Una buena camada De peloteros Sobre todo Abridores Ryan Pepe Sihan Está James Oldman Que recién Finalizó también Dentro de los tres Primeros para Novato del Año Está Grob Está También Estaba leyendo Nick Frazzo Nick Frazzo Sí Está Cantalla Que es Un receptor Que se Piensa que debe ser Una estrella en la liga Pero que tiene ahí A Will Smith Por ende El talento está Si hay una finca Que tiene talento Para seducir A cualquier otro equipo En un cambio Son los Doyers Lo que me queda La duda es Si contratar A Shoei Otani Por una millonada Más lo que ya tú Le debes a Freddie Freeman Más lo que le tienes Que pagar todavía A Mookie Bet Más lo que tendrías Que pagar Cuando llegan Cualquier Bueller Cuando llegue Will Smith A la agencia libre Quedaría en la cartera Para un Mike Tron Que repito Sí Es una superestrella En el vivo De la grande liga Pero El tema de su salud Deja mucha duda Así que yo no creo Que al final Los Doyers Aspiren a los dos Creo que Otani Es la manzana Que todo el mundo Quiere conseguir Para tener en su equipo Pero dudo Que puedan ir Por Mike Tron De hecho Ya se está hablando Que los Doyers Están buscando A Dylan Seas Que es el abridor estelar De los Medias Blancas Chicago Villa Cambio También Así que yo no creo Que eso de Mike Tron Mike firmó Por 12 años 12 años Y casi 426 millones El contrato más grande Casi 37 millones El año De la historia De la MLB Oiga Bueno Y siguiendo Hablamos de Otani Japonés Medios Japoneses Están empezando A hablar De la posibilidad De que El chiricano Javi Guerra Lance En el béisbol De Japón Yo recuerdo Que hace unos programas Atrás De clase de gutarrazo Yo dije Que tenía ese presentimiento Era como un sueño De ver A nuestro compatriota Lanzar en Japón Este Yo pienso que Que él puede tener Mucho éxito Allá en Japón Porque allá no abundan Los lanzadores De la velocidad Que tiene Javi Guerra Coltex de Sur La pintura antihongo Más poderosa Para nuestro clima tropical Encuéntrela En nuestras tiendas Y distribuidores Autorizados Con Sur Voy a lo seguro Ahora fin de año Uno Retoca la casa La pinta A usted le gusta Clase de gutarrazo Hay que apoyar A los que patrocinan Clase de gutarrazo Y la calidad Que tiene Sur Así que Con Sur Voy a lo seguro Saludo a Gigi Solís ¿Qué piensa usted De esto? Aurelio Ortiz De esto De los medios japoneses Hablando del panameño Allá en Japón Primero que nada Pienso que usted Un pitonizo Porque usted Más o menos Lo vaticinó Hace un par De programas Atrás Y lo otro Es que en efecto Medios como El Ochi News El Nikan Sport El Sponishi Punto com Punto JP Ya indican Pues que el pasado Diecisiete El manager De los Henshin Tiger Es el actual Campeón De hecho En la Liga De Japón El manager Se llama Akifu Okada Dijo que ya Están prácticamente ¿Cómo se llama El manager Akifu Okada? Akifu Okada 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 Akifu Okada De hecho Las declaraciones Él pone la siguiente Dice Las negociaciones Ya están avanzando O mejor dicho Ya llevan bastante tiempo Mi mano Escucha esta parte Mi mano derecha En Panamá Casi ha llegado A un acuerdo Dijo Okada Sería interesante Ver quién Ver quién es la mano derecha De Okada Acá En Panamá Porque Pues ya el hombre dice Que está casi todo listo Ellos ganaron su primer título En treinta y ocho años Este es su segundo título Los Henshin Tigers Y Buscarán Ser el primer equipo En la Liga de Japón Que repiten De hecho Nadie Nadie En la Liga de Japón Ha repetido Y Sería una buena oportunidad Para Javi Guerra Yo también estoy con ustedes Para mí Muchachos debe ir A otro aire Buscar opciones De desarrollarse Un más como lanzador Y sobre todo El aspecto económico Que en Asia Y sobre todo en Japón Y en Corea Es muy bueno compañero Muy bien Y sobre todo Que hemos visto Que muchas veces Varios peloteros Han ido a Japón Ha probado nuevos aires Y pueden regresar Nuevamente al MLB Con Mucho mejor Que es lo que queremos Fíjate Uno ya por la experiencia Que uno tiene Con este tipo de movimientos Ya a estas alturas Si en Japón Están hablando de esto Para mí Ya Javi Guerra Ha ido a hacerse Los exámenes físicos Ya tiene que haber Mandado que él está Que ojalá Que esté bien Que esté saludable Claro Y lanza sus Sus años allá En Japón Y si él quiere Porque a veces Hay peloteros Que Tienen la opción De regresar a Grandes Ligas Y le gusta más allá Y dice no Ya yo me quedo aquí en Japón Es una decisión Que él puede Elías Dígame De hecho En programas anteriores Hemos hablado De que Roberto Zuna ¿Te lo recuerdas? Que en su momento Se vaticinaba Iba a acabar Con el récord De Mariano Rivera O que podía llegar Al récord De Mariano Rivera En salvamento Y que luego Metió la pata Con el tema De violencia intrafamiliar Y que lo sacó Prácticamente El récord De la Grandes Ligas Él recién Consiguió un contrato De arriba De los 25 millones De dólares Que es el más grande Que se le ha dado Un pelotero En Japón Entonces Sí Todos los peloteros Sueñan con jugar En el récord de la Grandes Ligas Que es el mejor Béisbol del mundo Pero Este es su trabajo Y si ellos dependen De eso Y el dinero Está en Asia No está mal Hice 2, 3, 4 Hasta 5 años Para Asia Ganar un buen dinero Y con la edad Que tú tienes Como lo menciona Roser Volver al Vegas De Estados Unidos Y terminar ya Tu carrera acá Pero Esto es lo que Tienen que pensar La mayoría de ellos Así que Pienso que en el caso De Javi Guerra Es importante Él acá Lo máximo Que va a conseguir Es un contrato En Ligas Menores Con invitación Campos de entrenamiento A esperar Si se le da Una nueva oportunidad Allá va a tener Dinero garantizado Un buen dinero Y va a seguir Desarrollando Así mismo es Y bueno Siguiendo con Esta línea De los panameños Y los lanzadores Severino González Viajó A Dubái Allá Están hablando De que viene Una liga Esto que A lo que acaba De viajar Severino Es un showcase Que están haciendo Para después Formar Los equipos Para la liga Que iniciaría El otro año Auralio Lo que pasa Es que ellos Tenían planes De que iniciaran Este año No sé Qué sucedió De repente Algunos trámites Y demás Serán complicados Y la liga Va a quedar Para iniciar El próximo año Pero ya Ellos Como tratando De crear Esa impervesencia Ese ambiente Dentro de lo que Es la visión De Dubái Y sobre todo La visión De ese sector Del mundo Han traído Estos showcase Que van a ser Dos partidos Inicialmente Estaban programados Para el 12 Y 3 Perdón El 13 y 14 De este mes Ahora lo cambiaron Para el 24 Y al final Van a Hacer Este showcase En Dubái Sí, vamos a ver Qué nos dice Severino González De esta experiencia Bueno, qué tal Aurelio Bueno, sí Contento de esta oportunidad Y Animado Sobre todo Por Esta experiencia Esta Que estoy viviendo Aquí en Dubái Ya Hoy Entrenamos Me fue bien Gracias a Dios He estado Compartiendo Con todos los muchachos Con los latinos Con los gringos Conociendo Más personas Compartir con Bartolo Con Kung Fu Panda Y bueno Súper contento De esta oportunidad Y sacarle el máximo Como siempre Lo he hecho Sacarle el máximo A las oportunidades Y Y a seguir Para adelante Hombre Lo mejor Para Para Severino Express Renta Car A la hora De alquilar Un auto Alquile En Express Renta Car Con 14 sucursales En todo el país Aceptamos Depósito En efectivo Express Renta Car Reservaciones Al 225 32.00 Esta es la liga Donde Donde Mariano Rivera Está metiendo billetes Yo no creo que Que allá en Dubái Necesiten que Mariano Meta billetes Lo que necesitan Es la figura De Mariano Rosalda Aurelio Por ahí anda el asunto Elías Por ahí anda el asunto Él Barry Larkin Otra grande figura Están Prácticamente Siendo como La cara De lo que es Esta Bainball United Estaba viendo Los precios Compañeros Para los partidos Del 24 y 25 El más barato 23 dólares A los laterales Y el más caro 79 dólares Por partido No sé si al final Van a ser Los mismos precios En la temporada Que viene Pero para estos Dos encuentros De los showcase Estos son los precios 23 dólares El más barato 79 dólares El más caro Y de segundo Sebelino González Va a tener Actuación Porque llevar a esos Peloteros En ese viaje Tan largo Prácticamente Un día De vuelo Sebelino Pasó por Amsterdam Y de Amsterdam Luego fue A Dubai Allá son nueve horas De diferencia Allá son exactamente Las 10 y 28 De la noche Y yo estoy seguro Que cuando lo lleva Para allá De hecho Sebelino También va en limbo Prácticamente Después de haber estado Con Panamá En los Juegos Panamericanos Así que Yo estoy seguro Que no sé si en el primero O en el segundo partido Pero de que va a tener Actuación Lo va a tener Y recuerden Que el otro panameño Que está picado Para esa liga Más no está allá Obviamente Porque está bien Haciendo en México Es Enrique Burgos Jr Y esto Le va a abrir la oportunidad Yo sé que para el próximo año Quizás más panameños Van a tener la oportunidad De viajar a esa liga En Dubai Donde definitivamente También la paga Debe ser buena Tiene que ser buena Es lo que hay es billete Es verdad Ahorita mismo Hay cuatro equipos ¿Correcto Aurelio? Correcto Cuatro equipos Yo vi en las redes ahí Que Mariano Está por allá Sí Está por allá Exacto Anda por allá Mariano Rivera De hecho Mariano estuvo participando En una clínica Que se hizo Con unos niños Él y Albert Cubol Estuvieron aquí participando Hicieron el lanzamiento De honor por eso Porque están buscando De que los niños Se incentiven Recuerdo que Yo estuve leyendo Un artículo En donde ellos dicen Son cuatrocientos Cuatrocientos millones De personas En ese sector Del mundo La mitad Le gusta El crítico Y si nosotros Podemos hacer Que esa gente La mitad De la mitad Se vengan al béisbol Es una ganancia buena Para lo que es El béisbol De la grande liga Yo vi una foto De Albert Cubol Con la esposa Con la hija Del expresidente Fernández Oye Iban los dos En un camello El pobre camello Hasta que iba Porque Cubol Cubol pesa Y van al camello Reventado Aurelio No Y pesaba Activo Ahora que está inactivo Imagínense Tiene que haber Pogido un par de libras más Eso fue como Cuando Ramón Montó Un burro Ahí en Guatemala Lo fracturó Sí Afortunadamente El burro después Quedó bien Cosa que pasa Vámonos al cambio Regresamos en breve Lo que uno sueña Y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción De ahorrar día a día Es la que a mí me llena Quiero romper Esas fronteras Con mi familia Cumplir sueños Y si ahorro En caja de ahorros Se hace realidad Lo que deseo Tengo ahorrados Grandes sueños Tengo metas Por cumplir Ahorrando En caja de ahorros Abre tu cuenta De ahorros digital Caja de ahorros El banco De la familia Panameña Bien, bien Seguimos Seguimos Con Clases de gutarrazo Y protéjase De la lluvia Y la humedad De nuestro clima tropical Con surf astil Probado y comprobado Surf astil El mejor impermeabilizante De Panamá Encuentro en nuestras tiendas Y distribuidores autorizados Con surf Voy A lo seguro Vamos A ver que nos dicen Nuestros televidentes En el 6672 1693 Un saludo A la familia Mojica Hasta los Algarrobos De Santiago Total sintonía Con clase de gutarrazo Nos dice Elías Mojica Saludos para Leo González Desde la Chorrera Bendiciones Amén Sintonía total Saludos y buenos deseos Juan Ramírez Herrera 100% Mil por ciento Mil por ciento En sintonía De clase de gutarrazo Desde Nuevo Paraíso De Capira Nos dice Bianca Guerra Como siempre En sintonía Nos dice Alexis Batista Este es el primer día He estado con nosotros Alexis Saludos Saludos Bien Ahí nos llegó Un video Me lo envió Eduardo Tomás Padre De un recorrido Que hicieron Por el Guandemote Nejarosemena Y tiene Su propio Su propio audio Así que Este Vamos a ver Cómo está Porque la gente Pregunta Y Juan de Móstenes Va a estar Para el verano Para el Campeonato Nacional Para los Campeonatos Nacionales Va a estar listo Yo no he escuchado nada Pero es bueno Escuchemos lo que dicen Desde el home plate Del estado de Juan de Móstenes Negrosemena Actualmente A un 98% avance Estamos trabajando todavía En la grama Para darle El acabado final Haciendo el top dressing Y todo ese mantenimiento Ya como quien dice Inicial Para dejarla ready Para los primeros juegos Este edificio Que vemos ahí Es el edificio Le llamamos Infilbejo Un edificio de relleno Arriba están los baños De esa sección Y adentro El edificio Contiene parte De las instalaciones Del equipo visitante Caja de bateo Gimnasio Comedor Acá está El edificio De 1938 Un edificio De arquitectura Neocolonial En su interior Contiene El clubhouse Del equipo visitante Dormitorios Y baños Este edificio Se restauró Completamente Y se utilizó Básicamente El 90 O el 85% De esa estructura Ahí está El dogado Del equipo visitante Aquí venimos A otro edificio De relleno Que le llamamos El infil A Este edificio En su interior Contiene Los palcos VIP Los palcos De prensa Y abajo La taquilla Y algo De área administrativa Acá está El edificio De arquitectura Ardeco Algo así Como hitleriano El edificio De donde está La gradería general Y en su interior Contiene Todas las instalaciones Del equipo local Y al fondo Luego que pasan Acerca Ajonrón Alberga Las instalaciones Del equipo Del cuadro infantil Ahí vemos El núcleo central Que es el techo Que vuela ahí Y toda esa estructura Que es antigua En 1968 Completamente restaurada Ahí adentro Están los bares De las graderías populares Bar súper bonito Restaurado Y aquí está El logout Del equipo local Detrás de esta cerca De Honrón Ahí está el Honrón Detrás está El campo infantil Que no se ve Por la cerca Honrón Acá está Una pantalla gigante Con su marcador El ojo del bateador Y la innovadora Graería Grama Que tiene este estadio Atrás está El bullpen Del equipo Licitante Y bueno Todo su padre Su buen track Bien Ese estadio Rosetta Está prácticamente Listo Una belleza Lo que yo estoy viendo Aquí La verdad Que me entusiasma Muchísimo A mí también En este estadio Pues tanta historia Que se ha escrito En este parque de pelota Juan de Mote de Arosemena Y ahí Fue donde yo Narré por primera vez Un juego de béisbol Qué emocionante Me imagino Que también Muy emotivo Ver qué bonito Está el estadio Y a pesar de las lluvias Mira qué bien Se ve el terreno Y se ve que drena bien También Así que Muy bien Luce Como un estadio De ligas menores El día Me gusta El sector Que está Por los jardines Donde incluso Se puede aprovechar Para hacer una especie De sector Donde la gente Vaya con su familia Se sienten Lleven Cosas para comer Como hay en los parques Así que Ojalá Este estadio Se pueda cuidar Y gracias a Dios Después de tantos años Finalmente Juan de Mote de Parece estar listo Para recibir Este Me llama poderosamente La atención Este sector El día ¿Se acuerdan Que por el traje Había La gradería Esa tenía el pecho Bueno En esta ocasión No Y ahí están Las caminas De transmisión Y los palcos Del estadio Sí Sí Y conservan Lo que era La de sombra Este Muy bien Muy bien La verdad que Ahora ¿Cuándo lo entregan? Bueno Con todo este revolú Que hay No sabemos Es un poquito más difícil Sí Creo que ambos Estaban listos Para ser entregados Tanto este Como el rutino Salinas Pero Vinieron algunas situaciones Luego llegaron Ahora este envío Que tenemos de protesta Y hay pedido Que finalmente Beigol Reciba O los amantes Beigol Recibamos Estos nuevos coliseos Para que Ambos puedan ser utilizados Sobre todo En el caso De Juan de Mote El equipo de Panamá Metro Y en el caso De Luis Salinas El equipo de Panamá Es correcto Bueno Buena noticia Esa dentro de todo Lo que estamos viendo Esta es una buena noticia A pesar de las protestas En Azuero Herrera Sigue entrenando Con miras Al torneo juvenil 2023 Y tenemos contacto Con nuestro buen amigo Israel Delgado Israel Delgado Tantos años Trabajando Allá en la provincia De Herrera Bienvenido A clase de gutarrazo Israel Sí Elías Muchas gracias Saludos para ti Para Aurelio Y Erick Si se encuentra por ahí Bueno Y a esta muchachita Que realmente no la conozco personalmente Pero bueno La veo a través del programa En todos los días A la una de la tarde Un saludo a todos ustedes Y bueno Aquí estamos En la mejor disposición De darle cualquier información Que necesiten Sobre el equipo de Herrera Sí Muy bien Muy bien Israel Este Bueno Erick hoy Tiene Compromisos familiares Mañana Probablemente Le vamos Vamos a felicitarlo aquí Porque la familia de Erick Está creciendo Así que Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Este Israel Hábleme de este equipo De este grupo De estos muchachos Cómo están Para este torneo que viene Y cómo han hecho ustedes Para poder seguir entrenando Con todo lo que está pasando Allá en Azuero también Que no es la excepción De lo que está aconteciendo En el país Adelante Bueno Elías Yo pienso que nosotros Comenzamos los entrenamientos Ya llevamos un poco más de un mes Comenzamos desde el 8 de octubre Creo que es el entrenamiento Ya con todo el grupo Un grupo Este año tuvimos un grupo amplio Ya se dio un primer corte Y tenemos ya 45 jugadores Pero Elías Realmente con todas las dificultades Porque aquí nosotros En el centro económico Tenemos cierre Tenemos cierre Por el puente De la vía de Los Santos Pero los muchachos Han hecho un esfuerzo Elías Y sí Te digo que han tenido Una buena asistencia A pesar de los cierres Llegan hasta ahí En un bus Cruzan caminando Pero llegan Llegan a los entrenamientos El día Y se ha ido Haciendo el entrenamiento De la mejor forma posible Aurelio Saludos Israel Un placer Ope De tenerlo Por acá En Clases de Cutarrazo Creo que es la primera vez Que Israel conversa Con nosotros Acá en Clases de Cutarrazo Pero me decía Aurelio Yo siempre Yo siempre veo Clases de Cutarrazo Israel Ya cuántos años son Trabajando en la provincia De Herrera Y anteriormente Usted ha dividido Varios equipos De hecho ha ganado Dos títulos Con esta provincia Pero ¿Qué tiene este equipo De Herrera Diferente a los demás Incluso a los que han sido Campeones Que pudieran Llevar a Herrera Nuevamente A lo más alto De la cima Bueno Aurelio Ese es el objetivo De todas las provincias Tratar de Meterse en una final Y darle Por qué no Un campeonato Más a la provincia De Herrera Sabemos que es una tarea Bien difícil Alcanzar un campeonato Pero bueno Yo si te digo Me preguntas el tiempo Que llevo aquí Trabajando en Herrera Yo estoy trabajando aquí Desde el año 2000 Yo comencé Yo llegué en el 2000 Y en el 2001 Trabajé por primera vez Que dirigí Juvenil y Mayor ese año Y de ahí para acá He estado trabajando Sistemáticamente Con los equipos De mayor y De la mayor Y de la juvenil Aquí en la provincia de Herrera Con respecto al equipo Bueno No te voy a decir Que tenemos Un super equipo Pero bueno Herrera siempre Tiene buenos peloteros Y nosotros La ventaja que tenemos Este año Que nos repiten 13 jugadores Yo pienso que Puede haber Fortaleza ahí Pero sabemos Que hay provincias Que están muy bien preparadas Y sabemos que hay provincias Que tienen muy buenos equipos Pero Herrera siempre se prepara Y Herrera siempre presenta Buenos equipos Y esperemos que nosotros Seamos uno de los equipos Que pueda dar la batalla Este año Señor Israel Saludándolo Primero que todo Gracias Un placer tenerlo por acá En clase de Cutarrazo ¿Qué nos puede decir Si las cosas mejoran? ¿Se tiene pensado Hacer partidos de fogueo? ¿Qué plan sigue Para los próximos días? ¿Y quién lo está acompañando En el cuerpo técnico? Sí, mira Ya vamos a comenzar Este fin de semana Nosotros hemos jugado Porque incluso jugamos Hasta con el Sub-23 Que estaba entrenando Aquí en la provincia de Herrera Se hicieron algunos Topes de fogueo Con ellos Tratando de apoyar El equipo ese Sub-23 Invirtiendo los lanzadores Y todas esas cosas Pero bueno Se jugó con ellos Pero bueno Los topes en sí Vamos a comenzar Este fin de semana Que el sábado Tenemos programado Según la información Que me dio el presidente De la liga Esta semana El sábado Vamos a jugar con Los Santos Y el domingo Vamos a jugar con Cocle Si el tiempo nos lo permite Y si el tranque Nos lo permite también ¿Y quiénes son los que me acompañan En el cuerpo técnico? Bueno Jorge Luis Cedeño Que siempre ha estado conmigo Anselmo Martínez El caso de Juan Carlos Pérez Que está por primera vez Es pelotero Está con nosotros En el cuerpo técnico La preparación física Es Daira Moreno Y Rubén Moreno Que va a ser el delegado Que también está en el grupo De cuerpo técnico Ayer Y nuestro mascota Que es Pando El gran Pando De Santa María Oiga Israel Y los cuatro muchachos Que ahora Que se ha implementado esto El pasado torneo Juvenil Los cuatro muchachos Que están sobre la edad Que son dos lanzadores Y dos jugadores De cuadro Ya los tiene definidos O todavía hay Porque hay provincias Que tienen cinco o seis Todavía Todavía Ya los tiene Israel definidos Si no Todavía Todavía Lía Pero si tenemos Nosotros tenemos alrededor De siete muchachos De estos Entre los lanzadores Y los jugadores de cuadro Nosotros tenemos Siete Entre ellos está El caso de Yoso Azavedra Está Rubén de Agu Está Leizando y Castillero O sea que hay un grupo De muchachos No hemos definido Todavía Quienes son los cuatro Los dos jugadores Y los dos lanzadores Que vamos a tener Que son los recursos Que son los pasados De la edad Pero eso lo vamos a estar Definiendo Elía Posiblemente Los primeros días De diciembre Ahora Aurelio Algo más Para Israel Sí, claro Israel Sigue el equipo Trabajando En Monarillo Definitivamente Se hace necesario Tener El Rico Cedeño Allá en Chitre Lo que es lo que añora Todo El fanático Y la afición Y el pelotero Y el regalo Sí, claro Aurelio Nosotros estamos entrenando En el Claudio Nieto Caballero Que dicho sea de paso Pues nos atienden Muy bien ahí Hay que reconocer Que el administrador Del estadio Carlos Río Nos atiende muy bien ahí Y todo el personal Que trabaja ahí En el Claudio Nieto Y claro Pero quisiéramos tener El Rico Cedeño Yo pienso que ya Es demasiado el tiempo Espera por el Rico Cedeño Ya yo pienso que La fanaticada de Herrera Se merece Que vea el vigor O que tenga el vigor En ese estadio Rico Cedeño Que ha sido él El estadio insignia De esta provincia Pero lastimosamente Está muy lento eso Aurelio y Elías Yo pienso que este año Yo no creo que se juegue Pelota ahí De la forma que está El estadio Es lastimoso Que la provincia de Herrera No pueda contar Con su Rico Cedeño Sí, hombre Esto la verdad Que es increíble Entonces yo entiendo Cómo pueden estarse Sintiendo los herreranos Mira lo que La belleza que acabamos De sacar ahí Del Juan de Monten Que también tiene Mucho tiempo Pero ya está Prácticamente para entregar El Justino Salinas Y el Rico Cedeño ¿Qué pasó? Israel Lo que sí es que Para este campeonato En nuestras transmisiones Yo hablé con él Y ya no me le diga más Tres patines a Israel Así que ya vamos A parar eso ahí Oye Israel Yo me he buscado Problemas aquí en Herrera Y todo el mundo Le echa la culpa A Erick Espino Yo voy a tener problemas Con Erick Por ese problema Porque fue el que comenzó El tres patines este Eso Erick se va a buscar Problemas conmigo Con eso Bueno Ya yo Yo tengo que hablar Con él Para eso Y usted se está sumando Y Aurelio también Se están sumando también Oye Israel Algo más Que quiero agregarle A la afición del béisbol Especialmente A la Renada Bueno Elía Decirle Bueno Que estamos trabajando Estamos trabajando Y estamos preparándonos fuerte Para tratar de presentar Un buen equipo En el campeonato nacional Ese es el objetivo De nosotros Ustedes saben Que Herrera es una provincia Que respira béisbol Y esperemos que podamos Hacer una buena presentación Este año En este próximo Campeonato Nacional Así será Muchas gracias Gracias Israel Gracias Bendiciones Siempre por estar atento Aquí saludando a Fritín A Carne Frita Amigos nuestros Era Era el último equipo Que nos faltaba el día Prácticamente habíamos conversado Con todos ya En este interín Sobre todo En el mes Que hemos estado en protesta Como habían estado haciendo Pues Israel me dijo Mira yo De su No me hablen Porque eso yo no sé Yo no me hacé Llamada o Whatsapp Por eso es que tuvimos Que hablar con Israel Vía telefónica Muy bien Muy bien Y gracias Israel Siempre Lo importante es que Nos comunicamos con él Express Renta Car A la hora de alquilar Un auto alquilen Express Renta Car Con 14 sucursales En todo el país Aceptamos depósito En efectivo Express Renta Car Reservaciones Al 225 32 0 0 Nos dice Noely Nuestra productora Es hora De nuestra segunda pausa Adelante Volvemos en breve Que uno sueña y se imagina Es lo que uno desea Y la emoción de ahorrar día a día Es la que a mí me llena Quiero romper esas fronteras Con mi familia Cumplir sueños Y si ahorro en caja de ahorros Se hace realidad lo que deseo Tengo ahorrados grandes sueños Tengo metas por cumplir Ahorrando en caja de ahorros Abre tu cuenta de ahorros digital Caja de ahorros El banco de la familia parameña Bueno, bueno Seguimos con clases de cutarrazo Y el aeropuerto internacional de Tucumán Es el único en Centroamérica Con conexión al metro Aeropuerto Te conecta con barriadas Centros comerciales Y atracciones de manera rápida Y económica Tucumán Puerta de las Américas Bueno, Panamá Ya tiene designado Su abridor Para enfrentar a Colombia En la apertura Del premundial Sub-23 Que se va a jugar En Nicaragua Así que ya designado El abridor Roset Ya la selección La dimos a conocer La semana pasada Roset Auralio Así es Compañero Tuvimos la oportunidad De conversar con José Muñoz Que es el cojo de pichón Del equipo nacional Y nos ratificó Que James González El surdo que pertenece A la organización De los atléticos de Oscar Estará tomando la pelota El día viernes Ante la selección De Colombia La selección Ya nacional Viajó esta madrugada Hacia la capital Y deben practicar Esta noche Seis de la tarde Ahí en el estadio nacional Roscarú Mañana Día de la mañana Y el día miércoles Día de la mañana Para viajar el jueves Y jugar el viernes Así que Bien por los muchachos Que van a estar ya En la capital Listo para ese viaje A Nicaragua Hablamos con José Muñoz Vamos a ver lo que nos decía El cojo de pichón Del equipo nacional En torno al cuerpo De lanzadores Gracias por la entrevista Aurelio Ya andamos a trabajar Jugadas El martes Y el miércoles Seguimos con las jugadas Y los pichos Van a tener Pulpen Grupo 1 Trabaja Pulpen El grupo 2 El martes El grupo 2 El miércoles El primer El abridor De nosotros El primer día Será James González Tengo que hablar con él Que puede ser Jonathan Amaya Julio Cox Y Rancés Pinilla En el 2, 3 y el 4 En rol de relevo Sería Joaquín Tejada Y Fernando Gixas Si correcto Tenemos Excelente cuerpo de picheo La verdad que Lo han demostrado Mucho extraño La verdad Así que esperamos eso De el cuerpo de picheo ¿Qué se le puede decir A la afición? Bueno que confíe en nosotros Que nosotros vamos Por una medalla Así que cualquiera Sea oro Plata Bronce Pero vamos por una medalla Bien ¿Qué piensa usted Roset? Este equipo Ese cuerpo de picheo La mayoría de esos muchachos Ya lanzaron en categoría mayor Aquí Si, si Al inicio de los entrenamientos Cuando estuvieron por Veragua Yo pude conversar con ellos Y él me comentaba El señor José me comentaba Que la fortaleza del equipo Estaba en el cuerpo de lanzadores La verdad Teníamos una Un gran Un gran grupo ¿No? Así que Ahí me dijo él Que la tarea difícil Era escogerlos A los que iban a participar O ser la selección Pero muy bien De verdad que muy bien Y le deseamos lo mejor De los éxitos Sí, porque la mayoría De estos muchachos Que escuché ahí A Muñoz Los recuerdo Lanzar en el pasado Campeonato Mayor Y con éxito Aurelio Sí, en el caso de Rance Pinilla Hay otros profesionales Que también está Bueno, Julio Goff Que está también ahí Hay otros profesionales En el caso de Joaquín Tejada Gibson Que coló El muchacho Ken González Amaya también Jonathan Amaya Que también es uno De los estelares Del equipo De Panamá Así que Yo tengo mucha confianza La verdad En lo que puedo hacer Y recuerda que La fortaleza de Panamá Últimamente Los torneos internacionales Es el pichón Y estoy seguro De que aquí No va a ser La diferencia Oiga El ingeniero Irving Veintiga De la Liga de Belagua Está en sintonía Me mandó material Ojalá podamos verlo No sé si hoy o mañana Y Carlos Mosquera También El hombre de Cundu Dice Nunca me pierdo Clases de Cundu Así que gracias a todos Yo por estar en sintonía Hombre, saludos Saludos Vamos a repasar La gráfica Que tenemos Ya la hemos visto Anteriormente Pero para repasarla Hoy Iniciando la semana Ya que el equipo Viajó hoy De los juegos De Panamá El calendario De Panamá En este En este premundial Que se va a realizar En Nicaragua Nicaragua En la buena Con mi universo Así que Aquí Ah no Estos son los Este es el equipo Aquí están los lanzadores Esta es la selección Ajá Raúl De Gracia Rance Pinilla Jorge Kiel Luis López Fernando Gibson Jonathan Amaya Jekyll Thompson José Cedeño Julio Goff James González De los atléticos de Oakland Y Joaquín Tejada De los piratas de Pit Los receptores Erasmo Caballero Y Gamaliel González Esos son receptores Receptores Erasmo Y titular En el equipo mayor Erasmo Cuadro interior Jason Patterson Julio González Eric Barría De los Filio y Filadelfia Luis Sánchez Que se encuentra Con los Bravos de Atlanta Joshua Wright Que se encuentra Con los Atléticos Y Ian Arnaez Con los Azulejos de Toronto En los jardines Amny Ortega Eduardo Bough Luis Tello Jermaine Rees Y Carlos Jiménez De los Medias Blancas De Chicago Este equipo Tiene siete profesionales activos Y siete peloteros Que ya jugaron pelotas profesionales Este es el calendario Que les decía Arrancamos El 25 de noviembre Enfrentándonos a Colombia A las 12 de mediodía El 26 de noviembre Nos enfrentaremos A Costa Rica A las 12 de mediodía El 27 de noviembre Nos enfrentaremos A Venezuela A las 8 de la noche El 28 de noviembre A Cuba También a las 8 de la noche Y terminamos La ronda regular El 29 de noviembre Ante Curazao A las 4 de la tarde Solo clasifican Los dos primeros De cada grupo A la disputa por las medallas Y esos cuatro equipos Irán al Mundial Del 2024 Bueno Aquí Esto está interesante Esto no está fácil Aurelio Pero Si está complicado Si está complicado Para nosotros También está complicado Para ellos ¿No? No lo duden No lo duden Y esa es la mentalidad Que tiene Cristóbal Girón El cuerpo técnico Y los jugadores Menoriano El torneo sí Se pinta duro Pero no solamente Para nosotros Para ellos también Y no No va a haber Oportunidad Para Trastabillar Porque prácticamente Con todo el rato Se queda fuera De la opción De medallas ¿No se ha dicho Nada de Transmisiones Aurelio De estos juegos? Hasta el momento No No hay Por lo menos En Panamá Un canal Que vaya a transmitir Hasta el momento No Tendremos Tendremos que Y radio Tampoco se ha dicho Nada Tendremos que Tendremos que Estar pendiente A las emisoras De Nicaragua O A las páginas Estas que transmiten Las cuentas Estas que transmiten ¿Verdad? Así es Así que Y bueno Lo mejor Para los muchachos Panamá Va a jugar Entonces En Managua En Managua Estadio Soberanía Y también va a jugar En Masaya En el Estadio Roberto Clemente En el nuevo Estadio Roberto Está lindísimo Ese estadio El día La verdad es que Vi un video Y parece un estadio De otro punto Mejor que el que tienen En la capital El antiguo Dennis Martínez Yo creo que Ese estadio Roberto Clemente En estos momentos Está mejor Que el mismo Estadio Soberanía Anteriormente conocido Como Estadio Demi Martínez Sí Bueno Bien Entonces Vamos a estar Pendientes Vamos a ver unos Mensajes Ya Pasada la hora Pero Vamos a ver unos mensajes De nuestros televidentes Aquí con clase De gutarrazo Saludos Hasta el corteso De nata Para Axel Solís Solís Tiene que ser Solís Saludos para Jarlet Derek y Alberto Desde el Misti En Vista Alegre Total sintonía Todos los días Saludos En sintonía Siempre Darín Desde Oklahoma Saludos 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 al gutarrazo El mejor programa De béisbol Desde San Francisco De Veraguas Nos dice César Barahona Saludos Bien Aurelio Aurelio Dos por cero Que es bien Diga algo ¿Usted qué? ¿Tiene miedo? Dos uno Dos uno Dos uno Dos uno No, no Tengo miedo Que voy a tener miedo Amigo Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Bendiciones Tengo aquí Aurelio Saludos ¡Gracias!